vamos al clima porque acuérdense que tenemos otro directo en el canal señor cerebro ahí los espero ahorita les paso el link aquí en el chat pero tenemos varias situaciones interesantes una actividad anticiclónica en méxico aparte de que el frente frío número 19 continúa afectando pues algunas regiones del país es importante pues ver cómo viene el día de mañana en cuanto al clima no miren aquí los detalles primero que nada vamos a méxico no como cómo estará el país en los próximos días y hay varios asuntos primero que nada mostramos la imagen de mañana lunes que tiene bueno condiciones todavía de norte no todavía hay un norte afectando algunas regiones del golfo de méxico el efecto norte pues continúa déjenme actualizo porque se quedó como raro el la cosa está ahí está miren bueno un tifón por cierto están anunciando en filipinas ahorita vamos con con este tema si quieres ahorita lo este lo lo vemos pero de entrada para mañana lunes como ustedes pueden ver el fenómeno del norte continúa en el golfo de méxico no es súper intenso pero sí que hay bueno vientos importantes sobre todo en la mañana y durante el mediodía de mañana ya para en la noche posiblemente este norte esté bajando de fuerza como pueden ver hacia el martes tal vez ya estará reduciéndose en cuanto a vientos también hacia el mar de cortés vientos considerables fuertes importantes pero tampoco extremos y en el tema de lluvias déjenme comentarles algunos detalles pues bueno importantes de entrada no tenemos mucha actividad en cuanto a tormentas eso hay que decirlo no hay mucha actividad hay un tema de anticiclón el anticiclón es pues tener un buen clima no un clima muy estable y eso es lo que tenemos ahorita un clima muy estable en este lo que es entre el domingo y mañana lunes una parte importante que debo decirles es que el ambiente frío si se va a seguir dando sobre todo en la zona norte y noreste y oriente del país donde habrá algunos bancos de niebla sobre todo en la parte noroeste y oriente y sureste del país las temperaturas mínimas serán para baja california sonora y chihuahua sobre todo en las zonas altas que podrían estar a menos cinco grados y bueno pues decirles que las lluvias potenciales fuertes serían para oaxaca pero solamente por algunos momentos y de forma muy puntual también en puebla veracruz chiapas y tabasco tendrían posibilidades de algo de lluvias fuertes pero también sólo por momentos y en zonas muy puntuales así que pues bueno a lo mejor les toca la suerte que les llegó una lluvia fuerte en veracruz chiapas tabasco y puebla habrá algunos intervalos de chubascos en jalisco en colima en michoacán guerrero hidalgo y querétaro esos son los estados que podrían tener intervalos de chubascos en algún punto del día de mañana lunes 2 de diciembre bueno por otro lado habrá lluvias aisladas en san luis potosí tlascala campeche yucatán y quintana roo todo esto sigue siendo parte del frente frío número 19 que se ha extendido hasta incluso el golfo de méxico y que bueno pues viene con un norte que afectará incluso hasta la península de yucatán también la masa de aire frío asociada y la onda tropical número 56 reporta con agua se desplaza al sur de las costas de michoacán en eeuu ya vimos algunos detalles hace un momento pero vemos otros importantes primero que nada que hay dos tormentas invernales una en la zona del oeste otra en la zona este en este momento en nueva york se esperan nevadas se esperan bajas temperaturas importantes en toda esa región los estados también vecinos empiezan a tener esta problemática y bueno pues para los próximos 10 días el fenómeno se va a acrecentar para los próximos 10 días la zona de el este del este y del oeste va a estar con tremendas nevadas así es como empieza diciembre con dos tormentas invernales importantes y de entrada bueno pues en cuanto a nieve creo que la parte más y más fuerte y en las temperaturas ni se diga no vean ustedes cómo empieza en la semana lunes con un tema de mucho frío y ese frío se extiende en buena parte de méxico como pueden ver sobre todo al noreste norte y noroeste o sea prácticamente todo el norte tal vez en tamaulipas no se sienta tanto en la mañana pero durante el día irá refrescando también y en la noche pues ya estarán bajando un poco las temperaturas ahora no son temperaturas extremadamente frías pero sí para traer a lo mejor o tener lista las chamarras ahí estamos viendo algunas temperaturas en la zona norte vemos en matamoros 14 grados mañana en la noche laredo monclova también entre 13 y 12 grados acuña piedras negras entre 10 14 grados hacia chihuahua más frío 4 6 grados aproximadamente en juárez en nuevas casas grandes en chihuahua y hacia lo que es el baja california tenemos bueno regiones que estarán con temperaturas frescas de hasta frías incluso de 8 grados pero muy frías y heladas en las zonas de la rumorosa en las zonas de montaña y todo esto será muy frío hacia durango hacia baja california sur hacia sonora sinaloa temperaturas entre frías y frescas sobre todo para durango hacia san luis potosí querétaro ciudad de méxico temperaturas en la noche de mañana pues las mínimas como de entre 9 10 grados centígrados aproximadamente y en oaxaca se están dando temperaturas de 11 grados en la noche de mañana que es el momento en que se extiende más este frente hacia esas regiones bueno pues así a pesar de que estará estable a pesar de que habrá sol durante el día y buenas temperaturas en la noche se estará sintiendo pues algo de frío otra vez y bueno pues en tema de centroamérica y el caribe rapidito nos vamos con eso pocas posibilidades de lluvias en el caribe un poco hacia costa rica en centroamérica en tema de lluvias no hay mucha posibilidad en ese sentido pero bueno pues estaremos atentos a lo que pueda suceder en colombia venezuela ecuador perú en toda esta zona de latinoamérica tienen posibilidades puntuales de lluvias incluso por zonas sobre todo hacia la zona del pacífico algo fuertes pero nada muy extremo nada muy extenso tampoco brasil bajan las lluvias así como para bolivia se mantienen sobre sobre todo en el sur y norte de argentina norte paraguay que mantienen algunas lluvias incluso con tormentas y en el centro la parte central de argentina algunas lluvias en ciudad santa rosa que bueno pues habrá que ver qué tal es la propuesta es parte de la primavera que están viviendo sobre todo una primavera con algo de calor en en las mediodías en las tardes sobre todo y que bueno pues ya han empezado a llegar algunas lluvias importantes en la parte norte de argentina y han subido un poco las temperaturas en la parte sur de chile y argentina pues ya insisto están pues ya encaminadísimos al verano no ya pronto llegará el verano y en en aquella región del mundo no pues empezarán a sentir las temperaturas cada vez más cálidas no vamos entonces a lo que bueno lo que se espera en cuanto a comentarios vamos a practicar con toda la comunidad nada más déjenme comentarles lo que está sucediendo en filipinas